Dos pandilleros muertos y un tercero por confirmar dejó un enfrentamiento armado entre miembros de pandillas y elementos de la sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil en San Rafael Cedros, Cuscatlán. Según información preliminar, ningún agente resultó lesionado. Más elementos policiales llegaron a la zona para resguardar la evidencia y para realizar un operativo de búsqueda de los demás delincuentes que los atacaron. Entre la noche del sábado y madrugada del domingo se reportó el primer asesinato del 2019 de un agente policial.